¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, a ver, de fondo tienen un video de mi canal donde no hablo, simplemente era para tener algo de fondo en lo que hablaba del tema. El día de ayer salió el tema sobre el idioma de Bajo Terra y pues me leí una página que estaba bastante interesante y la verdad me parece una idea genial el traerla por aquí a un video. Al igual que también el día de ayer un suscriptor que justo ahora no tengo su nombre, pero bueno, a ver, lo voy a buscar porque es que sí se merece reconocimiento. Y el día de ayer un suscriptor que se llama Mateo me dejó un link sobre el código de Bajo Terra. Básicamente es una persona, un fan, que hizo literal la traducción de lo que significaban los símbolos o algo por el estilo de AgVideos 2015. Básicamente él dijo que se sacó él el código, realmente no sé cómo lo hizo, pero pues él dijo que lo hizo y pues ahí está el código por si alguien quiere tomarlo y tomarse el tiempo de traducir las cosas que aparecen en el mismo. Así que bueno, vamos a comenzar ya con este video, así que como digo vamos a hablar un poquillo, voy a leer, esto es de Amino, así que simplemente voy a leer lo que piensa otra persona que me gustó un poquillo el cómo lo planteo, ¿no? vaya, el cómo lo planteo y pues simplemente pues eso, voy a leerlo en este video. Bueno, la historia, bueno, la historia, el texto que voy a leer a continuación es de Stary Shane, que lo publicó el 14 de septiembre, si no me recuerdo, de 2020, creo que el 9 de septiembre. Bueno, comienzo a leer y dice algo así, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bien, aquí les traigo una pequeña teoría barra reseña, obviamente no hay nada oficial sobre los desarrolladores, así que no podemos estar pues totalmente seguros, vaya, sobre algo muy interesante de la serie, así es, la escritura y el idioma. Déjenme aclararle que esto solo será algo así como una clase de idiomas, que esto será algo así como una clase de idiomas y el nacimiento de las lenguas, sin más que decir, comencemos. A ver, vámonos a ir desde el inicio, a ver, Bajo Terra, un mundo ubicado a 150 kilómetros debajo de la corteza terrestre, está conformado por 99 cavernas y en ellas habitan todo tipo de criaturas, desde pequeñas babosas hasta gigantes y costros de las cavernas. A ver, creo que con lo de las cavernas del este, pues ya esto no es del todo cierto, porque pues ya habría más cavernas o cosas por el estilo, pero yo simplemente estoy leyendo tal cual, ¿vale? Sabemos algunas cosas sobre el funcionamiento de este mundo, como por ejemplo que la energía de babosas es la que mantiene viva una caverna. Sin babosas puede volverse una zona muerta, también sabemos que cada caverna tiene sus propias leyes y existen entes que las protegen aparte de Eli y su banda. A ver, Bajo Terra y la superficie no deben mezclarse, pues ambos mundos poseen tecnología peligrosa para el otro. Los Shane se encargan de mantener ambos mundos en secreto uno del otro. Pero en el pasado llegaron a bajar 5 personas a Bajo Terra, seguramente entre ellos los Shane. Bajo Terra también tiene una diferencia clara con la superficie, además de sus criaturas, y es su escritura. O sea, seguro muchos habrán notado que la simbología en Bajo Terra es bastante singular y descifrarla no es un trabajo muy sencillo que digamos. Eh, ya puse la imagen ahorita de una persona que, pues, la descifro. Realmente no sé si sea correcta, pero al menos ahí está una idea de cómo lo hizo. Bueno, a ver, no de cómo, sino más bien literal ya de cómo está, ¿no? Eh, detengámonos un momento aquí. Pues para hablar de esto tenemos que ubicar geográficamente a Bajo Terra. Sabemos que las cavernas del este están ubicadas debajo de China y probablemente su extensión sea similar o igual a dicho país. Eh, Bajo Terra es una serie canadiense, por lo que no es difícil creer que las 99 cavernas están bajo dicho país. En Canadá se hablan dos idiomas, el francés y el inglés. De seguro Eli domina ambos idiomas. Y no, no es que te suelten palabras en ambos idiomas. Pero entonces, ¿qué idioma hablan en Bajo Terra? A ver, cada idioma tiene su manera de escribirlo. Actualmente existen idiomas que no se basan en el abecedario que tú y yo conocemos. Por ejemplo, el mandarín, japonés, ruso, árabe, etc, etc, etc. Que Bajo Terra esté debajo de Canadá no implica que tenga que hablar necesariamente inglés o francés. Entonces, recordemos que es muy posible que ambos mundos hayan estado separados por milenios y hayan terminado por crear su propio idioma a raíz del que hablaban originalmente. ¿A qué me refiero con esto? Sencillo, recordemos cómo nace un idioma. ¿Alguien aquí sabe de dónde salió el español o el portugués o el francés? Todos estos idiomas vienen de la mala pronunciación del latín. Sí, señores, mala pronunciación. Si en Bajo Terra en algún momento se habló inglés o francés, al separarse de la superficie y perder por completo el contacto con ellos, pudieron haber hecho de las suyas y terminaron hablando una mezcla de inglés y francés mezclado con lo que hablaban los habitantes originarios de las cavernas, los trolls y los topoides. Un idioma completamente distinto amerita un abecedario completamente distinto. Si bien el abecedario de Bajo Terra puede traducirse en A y B, el resto de las letras es posible que tengan una pronunciación diferente. Recordemos que los japoneses, por ejemplo, tienen un abecedario que jamás y nunca se parece al nuestro. En la serie no nos van a complicar la vida con el asunto del idioma, pero al momento de analizar a profundidad es inevitable tocar este tema. Posiblemente los Shane sepan hablar tres idiomas, entonces sería el inglés, el francés y el bajo terreno. Pero aquí viene una ligera contradicción y es el acento de personajes secundarios. De seguro habrá notado que el pirata Drake, el oficial Johnny Man, el archienemigo de pronto, Cedo y el manager de las bestias de la ciudad nocturna, de la ciudad nocturna, Primo, tiene un acento al hablar bajo terreno. Drake y Johnny acentúan la R al hablar, su acento es ruso. Cedo tiene un acento francés, mientras que Primo es más italiano y hasta suelta palabras en italiano, también como cuando le dice bambino a Eli. Esto podría tomarse como que incluso dentro de bajo terreno existen diferentes idiomas. De ser así, tal vez no exista un idioma bajo terreno como tal, sino que tienen una escritura diferente nada más. Yo sinceramente me inclino más por la idea de que es solo una manera de referirse a que existen acentos en el propio idioma. Y de seguro existen acentos similares a los españoles, chinos, ingleses, mexicanos, hablando de mexicanos. De seguro deben haber unos cuantos en bajo terra. ¿O es que no vieron a Eli vestido de mariachi? No sé ustedes, pero sería divertido verlo haciéndole una serenata a Trixie. A ver, eso estaría poca madre. ¿Te imaginas ahí a Eli tocando? Bueno, estaría poquísima madre. Estaría poquísima madre esa idea, la verdad. También algo curioso es, ¿cómo le hicieron para entender a Junji? Él viene de las cavernas del este. De seguro ahí hablan otro idioma diferente. Pero luego de ver esta temporada llegué a la conclusión de que en bajo terra y en las cavernas del este hablan exactamente el mismo idioma y tienen la misma escritura. Tal vez en el pasado estuvieron más conectadas gracias al portal. Posiblemente el idioma bajo terreno no sea una mezcla de inglés y francés y tiene sus raíces en algo completamente diferente. En fin, regresando al tema del idioma y la escritura bajo terreno. Muchos de los escritos de bajo terra no tienen significado. Hasta el momento solo hay tres capítulos que dicen poco en sus letras. El resto son teclasos a lo loco por parte de los creadores, pero eso lo hablaré en otro vlog. Y pues básicamente eso sería todo. O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente piensan que el idioma bajo terreno venga directo? Uy, ya se acabó el video. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a poner otro. Estoy usando de los de mi canal. Aquí está. Vamos a poner este. Por cierto, síganme en mi canal de Togles Word. No subo video nunca y ni pienso volver a subir. Bueno, a ver, quién sabe. Luego igual nace. Pero ustedes síganme por si las moscas. A ver, déjenme ver ustedes en los comentarios, chavos. ¿Qué opinan? ¿Realmente creen que el bajo terreno sea un idioma, cómo decirlo, una mezcla de la mala pronunciación del inglés y del francés? ¿O simplemente los Shane son bien chingones y hablan todo tipo de idiomas? ¿O realmente los desarrolladores, bueno, los creadores de bajo terreno ni siquiera pensaron en eso y simplemente decidieron pasar de largo por el tema? Y ya, simplemente no le dieron profundidad al tema del idioma. Y esperaron que la gente no preguntara mucho. Déjenme en los comentarios. Realmente me interesa saber su opinión. Yo siento que quedó bastante... Me gustó mucho lo que dice, lo que dijo él. Y pues bueno, simplemente una vez más, aquí una persona que tradujo el código Shane. Aunque, bueno, mejor dicho, el código bajoterriano. No sé realmente... A ver, en teoría debería ser distinto el código bajoterriano que el código Shane. Porque pues no puede leerle una persona de bajo terreno el código Shane. Ah, güey, entonces esto ya es más idioma. Sería el inglés, el francés, el bajoterriano y luego el código Shane. Amigos, están fumadísimos los Shane. ¿Cómo saben tanto, güey? Salieron poliglotas y todo. Eh, aquí, por si alguien quiere tomarle screenshot y luego, pues simplemente tratar de sacar sus propias traducciones de las cosas que se vayan viendo en la serie. Aunque, bueno, estoy bastante convencido de lo que dijo el... Eh, el que hizo el blog ahorita, de que simplemente eran... Eh, la mayoría de textos de bajoterra eran simplemente teclasos a lo loco. Realmente yo estoy bastante convencido de que sea eso. Y no creo que haya easter eggs o algo por el estilo de... De... Pues, pues, por detrás, ¿no? Simplemente el teclasos ahí de pa, 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 a lo loco. Ahí está, piremonos de aquí. Y básicamente ese es el video del día de hoy. Eh... Eso, déjenme en los comentarios. ¿Algún tema que les gustaría que trajera aquí al canal? Yo qué sé. ¿Algún temito interesante? Plan, ¿por qué los trolls son tan grandes? A ver, realmente no sé si hay explicación, pero la buscaremos. Dejen ideas también. Estaría bastante genial hacer más videos tipo de estos para estarnos informando más. Este, chavos, voy a dejar por aquí el video. Neto, espero el video les haya gustado. Si fue así, ya saben, like. Like si no sabías o jamás te habías puesto a pensar mucho sobre el idioma Shane. Realmente yo no me lo había puesto a plan... Jamás me había puesto a pensarlo muy... Mucho. Simplemente... Me llamó la curiosidad del día de ayer y me aparecía una idea interesante. Pero pues eso. Gracias por ver el video y lo voy a venir dejando por aquí. Se cuidan, se bañan y nos vemos en un próximo video. Chavos. Chau, chau. Chau.